Aquí estamos con Manolillo Y en el entorno Y aquí estamos con una aguas infinita Que se enteren de la salida de Cabo Y... Mira arriba a la derecha Ahí arriba El cerro, si, mira, se quedan por la derecha El cerro, si, mira, se quedan por la derecha El cerro, si, mira, se quedan por la derecha El cerro, si, mira, se quedan en la derecha Gracias.